Porque Dios todo lo que creó, lo creó bueno en gran manera. Pero Dios creó al hombre perfecto, pero con un deseo o un manifiesto de que el hombre decide. Porque hay quien habla del libre albedrío. A la vez que el hombre peca, Romano 5 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y a causa del pecado la muerte pasó a todos los hombres. Pero la voluntad de Dios no es la muerte, la voluntad de Dios no es la enfermedad, ni el dolor, ni la angustia, ni el desespero. Y es donde Pablo luego de ser restaurado, Efesios 2 dice, pero Dios que rico es misericordia. Porque la misericordia de Dios se renueva en cada mañana. Y el sembrador salió a sembrar. La palabra es Cristo. Tú y yo somos los sembradores. Que sembramos la palabra. Vuelvo a ser enfático, los corazones son el terreno. Y la Biblia define cada uno de los oyentes. Y tipifica cuatro de gente que ya te enfaticé, existieron, existen y existirán hasta que Cristo venga. O hasta que se vayan de este mundo. Dice que el primero oyó y no entendió. Y vino el malo y le arrebató lo que se había sembrado. Por eso es que hay gente de corta duración. Y hay veces que los pastores se preguntan, pero ¿por qué la iglesia tiene tanto turn over? Gente que viene, se va. Porque se cumple la palabra de la A a la Z. Aquí está la enseñanza. El terreno era malo. El terreno estaba plagado de venir a Dios para que Dios me haga un milagrito, me salte de un problema. Y luego digo como el dominicano, ajullir, Crispin. Por eso es que no hay persistencia. Por eso es que no hay perseverancia. Y dice que es de corta duración. Y tú los ves y tú dices, ¡guau! ¡Qué tremendo! Impresionante. Para hay que darle tiempo al tiempo. Por eso es que Ricardo Rosselló la profecía habló y dijo que vendría una hecatombe, que las calles del viejo San Juan alterían en...